¡Ay, Alan! ¡Qué divino el gelish que me pusiste! ¡Me encantó! ¡Mira qué hermosa! ¡Ay, así es él, así es! Fíjate que ayer andaba en el parque Madero en un picnic. ¿A poco? Sí, pues que estaba un chorro de gente vestida de blanco, que es que una marcha por la familia, que no sé qué. Pues que me voy con ellos, muy suave la marcha, que el abuelo, que la mamá, que el papá, que muy bonito todo. ¿Qué? Ay, pero, pero, oye, ¿por qué me cortas el pelo, mijito? ¿Cómo que por qué, estúpida? Porque esa cosa que fuiste iba en contra de las familias diversas. Si tú eres madrastra, ¿qué andas haciendo esas cosas, mijito? ¡Ay, no! ¡Mijito! ¡Mijito, si a mí me caes muy bien! Yo me la llevaba mucho con Bambi. Ay, tan tonta, tan ignorante, si estaré pendeja.